Este año el taller empezó hace dos semanitas, hace poquito tiempo, porque estuve diagramando algunas actividades nuevas, uno siempre se va capacitando y se va perfeccionando. El año pasado tuve la oportunidad de hacer unas charlas, una serie de charlas en escuelas, recorriendo un poco la provincia y también un poco capital, y encontré una parte realmente que está muy buena, que a mí siempre me gustó el tema de dar charlas, entonces no esperaba, digamos, que ir por este camino así tan rápido, pero bueno, la verdad que me gustó mucho y me decidí avanzar, son más que nada a través del arte, uno habla con los chicos y los ayuda un poco a desarrollar sus capacidades y sus dones, que todos los tenemos, y a tener un poquito de autoestima. Entonces esas charlas me brindaron otra visión, entonces en el taller este año estoy incorporando eso, estoy trabajando con chicos de entre 5 y 10, 11, 12 años máximo, y pintamos y dibujamos, pero también trabajamos en base a cuentos, a historias que se inventan ellos, yo nada más los conduzco, simplemente que ellos despierten la creatividad y a que se enfrenten a situaciones que imaginamos, pero la idea es que siempre ellos, todo está pensado para que empiecen a darse cuenta un poco de los valores que tienen, los valores humanos, el compañerismo, las cosas que pueden desarrollar y que son buenos, siempre hay que motivarlos y resaltar toda la parte positiva, cómo resolver conflictos con los compañeros, cómo tener esa autoestima para perderle por esa respuesta violenta que uno a veces no sabe defender, no, hacerle entender todo eso, y la verdad que a través del arte es una herramienta muy poderosa, entonces muy contento con esta serie de charlas, que las puedo volcar también al taller, y así que el año comienza con... Activo. Activo, y sobre todo con lo que a uno le gusta, y dejar un granito de arena, ¿no? Porque los chicos son, siempre decimos, son mágicos, simplemente nosotros adultos podemos ayudar a que transiten esta vida de la mejor manera posible, que brillen como tienen que brillar ellos a esa edad tan chiquita, ¿no? Exacto. Con esta cuestión, Ángel, de las inteligencias múltiples, uno desde los, digamos, espacios educativos, vuelve al arte constantemente, y ve en el arte un potencial, una herramienta, donde los chicos pueden expresarse, esto es lo que vos decís, ¿hay posibilidades de poder llevar estas charlas a escuelas de la zona? ¿Hay interés por ahí en las instituciones? Y yo todavía acá, la verdad mi experiencia fue en otros lugares, porque se dio así, me han llamado desde Buenos Aires, que empecé así para dar una charla, quizás yo no sabía cómo arrancar, y me di cuenta que cuando uno va para eso, como que le va bien y tiene esa pasta para... A mí siempre me gustó eso. Entonces, después me llamaron a una zona cercana a Santa Fe, es casi como la sincronicidad de la vida, me encantaría que las instituciones acá en San Carlos, o cerca de San Carlos, o de la zona también me llamasen, porque son, la verdad, son charlas súper atractivas, y son muy dinámicas con los chicos, y a través del arte hacemos muchas actividades, y se llevan un mensaje muy lindo, tanto chicos como grandes, ¿no? Así que, sí, recontraivirte la propuesta, ojalá que surja algo en la zona, encantado, me quedé cerquita, y aparte también brindá a la comunidad algo tan importante que uno se siente útil, ¿no? Exacto. Y aquí en el taller, en este espacio, ¿qué días estás trabajando? Bueno, me decías que con chicos chiquitos, bueno, explotando un poco su potencial artístico. Exacto, con chicos chiquitos, y no, estoy trabajando dos veces a la semana, pero mañana y tarde, con la posibilidad de ampliar un poco el cupo, porque esta última semana tuve, yo no hice mucha difusión, pero la verdad se han sumado muchos chicos, y bueno, siempre recibiéndolos, los invito a los papás que quieran enviar a sus hijos, sobre todo como una experiencia integral, yo digo, ¿no? No es pintar acá, acá no se pinta nada más, yo este año lo di un poquito más adelante, es que se trabajan las emociones, que atrae justamente el arte, se trabaja eso, se trabaja que el chico resuelva también algunos pequeños problemas que puede tener, y que encuentre sus virtudes y sus dones, que todos los tenemos, y que los aprenda también a compartir con sus papás. Yo a veces también hago tareas que se llevan a la casa, para que charlen con sus papás, y me parece que eso es, digamos, el objetivo mío, está abierta la inscripción, hay cupos, y así que yo encantado de que se sumen chicos, y que la pasen bien, y que vengan acá a ser felices.